Trata que la llevan por el mal camina. Fruta quiero decir tiros, tiros, tiros. No estás a pelear conmigo. Para nada. Sí, no, no, se pelea con vos. Me gusta que la banca. Verdades. Me gusta, me gusta. Estoy con mis puños llenos de verdad. Opiniones, no sé si verdades. Todo esto, contexto. 9 y media de la mañana. Sí, sí, pero está. Se levanta. Es un buen horario para vos ese. Vamos a ver lo que dijo Fernanda esta mañana en Montero. También se agresó Analia Franchín, que fue compañera tuya. ¿Se llevaban bien con Analia? Es que yo estaba en quinto, segunda y ella estaba en quinto, primera. Bueno, pero yo conocía todo mi año. No teníamos relación. Ella era medio putona. Y vos no. Era rubia, toda teñida, con rulos. Fuega. Linda. Claro, fuega. Sí, sí. Vos eras más timida. Ah, bueno. ¿Quién se hizo así conocida primero? Yo. Ah, ok. ¿Tuviste alguna vez un mensaje de ella? Lo que pasa es que ella se hizo conocida. Perdón que diga esto. A ver. Por Coppola, chicos. Ah, ok. Yo no me hice conocida por ninguna pareja. Yo me hice conocida por myself. Sí, por tu trabajo. Bueno, está bien. Y ella en algún momento te hizo un comentario tipo, che, mirá qué loco. Fuimos al mismo colegio o finge de anuncio. Sí, no, sí. Hemos hablado y hemos tenido re buena relación hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque hubo cosas que pasaron que no me gustaron. Por ejemplo. Porque él ya trabaja con mi ex marido. Pero no hubo nada entre ellos. Yo sospecho que sí. Ah. ¿Vos me estás diciendo que para, para? Para, 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 para. Estás diciendo que Analia Franchín podría haber tenido algo sexual, romántico. Yo sospecho que algo raro hubo. ¿Por qué sospechas eso? Te voy a explicar por qué. ¿Tenés datos? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Analia Franchín, panelista de lo de, para los que no saben por ahí quién es, panelista en este momento del programa de, bueno, hay gente que no sabe de Georgina Barbarosa. Y el productor, el jefe de toda esa gente es Pablo Nieto, ex marido de Fernanda Iglesias. Por favor. Fue así. El día que yo vuelvo a España, deprimidísima, que voy de invitada a Alam, ella lo llama a mi ex marido, desesperada, diciéndole con temor así terrible que yo iba a decir que ellos habían tenido algo. ¿No es una verdad? ¿Vos ibas a decir eso? No, para nada. Hasta ese momento yo no sospechaba nada. Pero con ese llamado me pareció raro. Y es raro. Claro, entonces yo se lo pregunto a ella. Me la encuentro en el cumpleaños de Ángel y le digo, che, ¿por qué le dijiste a Pablo esto? Ay, no, nada que ver, eso es mentira. Mira, yo me lo negó. Ok. Y después yo voy y le digo a Pablo, digo, che, es mentira lo que me dijiste. Y él me muestra pruebas de que no había sido mentira. Es raro entonces. Entonces es todo raro. Bueno, para pruebas eran solamente... Unos chats. Unos chats. Sí, me los tuvo que mostrar porque yo... En lo que hiciste. Pero para esos chats eran solamente conversaciones o eran subidos de tono. No, 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 para nada. Era un chat en el que él le decía, viste que al final no dijo nada, como que venía de una charla que habían tenido de ese tema. Claro. Entonces para mí desde ahí me quedó la cosa. Que ella me mintió primero. Sí. Y segundo, que ella, ¿por qué pensó que yo iba a decir eso? O sea, hay dos opciones. O realmente algo sucedió y ella tenía miedo que se saliera. O lo que pasa es que un tercero inventó eso para generar una rivalidad entre ustedes dos. Eso o ella se puso paranoica por, no sé, ¿por qué? Porque si no tenés nada... No, es raro, es raro. Bueno, no es raro. No, ellos tenían alguna amistad particular o algo. No, no, no. Él siempre me dice que ella termina el programa, sale corriendo, que no hay relación. Pero a mí eso me hizo sospechar. Claro. ¿Qué pensarían? ¿Y nunca más lo pudiste hablar con ella? Sí, yo después hablé con ella. Ella me amenazó con mandármelas primero, con mandarme a la justicia, si yo decía algo, si la ensuciaba o algo. Esto igual que estoy contando es verdad y tengo pruebas. Por mandarme a la justicia y con contar cosas de mi vida, digamos, sí, de mi vida privada ¿Con respecto a la salud mental? A la salud mental, sí. Entonces yo agarré y le dije, contalo, contá todo y contá también que me acabo de clavar un blister de clorazepam para joderlo, ¿viste? Y ahí ella se paralizó. Pero, espera, con respecto, hasta donde puedas profundizar, obviamente, con respecto a esta amenaza, ella, con respecto a la salud mental, ¿era con decisiones que vos en algún momento tal vez pensaste tener? Claro, no, con cosas que me habían pasado, crisis de nervios. Claro. Estresazos, cosas que me habían pasado reales que yo después las conté. Sí. Porque yo después dije, lo voy a contar todo yo, porque no quiero sentirme amenazada de que alguien va a contar algo que quizá es lo tergiversa. Tampoco es algo para amenazar. No es nada para amenazar y tengo el mensaje y es horrible, voy a contar que no sé qué. Nena, eso es un desastre de persona. Qué loco, ¿no? Sí. No tiene idea de nada de esto. Sí, sí, por eso una vez que hablamos, que todos hablaban bien de ella, dije, yo la verdad no tengo una buena experiencia porque me pasó esto. Bueno, varias cosas. Uno, Pepe ningunea a Franchín. Sí, no, jamás. Le explica a su público quién es Analia Franchín, que líder. Aprendí. Una de las mejores panelistas de la tele es el... Yo la conozco un montón. Veintipico de años. Entiendo que todo el mundo la conoce en contexto sobre la situación. Que entiendo que se estaba poniendo picante, contextualicé para una mano. No, pero a ver si es una panelista, no sé qué. Pero para los que no la conocen, la trayectoria es una panelista. Sí, claro. Bueno, tampoco es María Colama, pero... No, pero en décadas 90 viene laburando, laburó toda la vida. No, labura toda la vida, pero Pepe que ha entrevido. Labura hace más de 20 años. Sí, fue muy conocida y además muy buena panelista. Yo la conozco, hay gente que no... Una por día. No me parece que fue ninguna. No, no todo el mundo la conoce Analia Franchín. Con Santiago en la radio, un éxito. No, en Intrusos, un montón. Bueno, viejo, por la cuna. Lo que pasa es que hay gente que no es muy televisiva. Para la persona que no es muy televisiva, a lo mejor... Claro. ...cuesta social. Sí, pero tiene un nombre. Bueno, pues estamos hablando con Fernando Iglesias. Pero para el que esté televisivo, sí. Tenían que entender, me imagino, o no. Y la gente la conocida... Que te preguntaban en el chat quién es Analia Franchín. No, pero bueno. ¿Vos quisiste explicar, Pepe? Cuando hay una triangulación de personas. Aprendí a comunicar a ustedes que son bárbaros que hacen lo mismo cuando hay... Tira la pelota. ¡Qué hipótesis! ¡Qué hipótesis! ¡Qué hipótesis! ¡Qué hipótesis! ¡Qué hipótesis! Escúchame. Sí, sí. Todo el día la radio. Te escucho de que empezaste en el Observador 107.9. Sí, así quedaste. Así quedaste. Fernanda, dos cosas. Una, Analia te amenazó, dijiste. Sí. Dos, sospechás que tuvo algo con tu ex marido. A partir de eso que pasó. No, pero antes no. Después me puse a pensar cosas que pasaron, que voy a contar. No, no. Viernes. Dame la galletita. Pásame la galletita. Te hizo bienvenida a Bondea. Yo tenía buena onda con ella porque habíamos ido juntas al colegio y nos unía a eso. Y porque teníamos buena onda, porque sí, porque ella es buena onda y yo soy buena onda. Es buena onda y es buena compañera. Es buena onda, buena compañera, todo. Cuando ella empieza a trabajar en el programa de Georgina, que mi marido es el productor, es su jefe. Ex marido, amor. Sí, mi ex marido. Su jefe. Ay, Fernanda, estoy nerviosa, dale. Estás enoja. Ella lo empieza a seguir en Instagram, por supuesto a él, y le empieza a comentar absolutamente todas las fotos. ¿Qué tiene de malo? Bueno, déjame terminar. Se hizo fan, por ahí se hizo fan. Dejame terminar, déjame hablar. Déjame hablar. Uy, me escribió Mimi. Escala, escala. Bueno, yo sigo un montón de tipos y le comento las historias y no me lo cojo. Y me deja de seguir a mí. A mí no me comentaba. Ah, la deja de seguir a ella. Ah, te dejó de seguir a ella. Me deja de seguir a mí. Me dejó de seguir a mí. Claro. Eso ya me pareció raro, pero dije, bueno, qué sé yo, la burguera, mi contenido, qué sé ya. ¿Y cómo sabías que le comentaba las historias? Porque yo veía. Porque sigue al marido. No, pues yo lo sigo a mi marido y veo lo que le comento. A tu ex marido. Marido, marido, ¿estás divorciado? No estoy divorciada. No está divorciada, es marido. Es marido, chau. Bueno, esto demuestra la patología que estamos hablando. No, no. No, no, y ¿para qué me corregiste todas las veces que te dije marido? Me decías ex marido. Bueno, no, eso es yo, ex marido. No está divorciada, marido. Esa es la realidad según mayor. No, no acomodó nada. Ella hizo esa movida Ese manejo De llamarlo desesperada Para decirle Decirle a tu mujer que no diga Que yo Pero por ahí a ella le llegó un rumor De que andaba diciendo eso Bueno, ¿sabés de dónde Lo que dijo ella? ¿Quién fue? Que vos y Ángel le habían dicho Que yo pensaba eso Es verdad ¿Vos le dijiste eso? ¿Qué le dijiste? Porque me llegó que a ella Le había llegado eso A mí no me había llegado ¿Vos le dijiste a Analia? No entiendo, me perdí Dame el mensaje Ah, bueno, ya sabemos la fuente entonces Ya no fui la que no ¿Se deneló? Fuiste no la que armaste con Quilombo Yo no lo recuerdo Esa charla con Analia Che, para que el 26 El 26 tenemos un cumpleaños ¿Cuándo fue? Ángel Lebrito y Janina Latorre Que trabajan en la Julio Es amor y odio No, junio del 2023 Para los que no me conocen Yo soy Janina Latorre Y me dedico al Quilombo 18 de junio del 2023 ¿Cuánto? 18 de junio del 2023 Poné la lupita igual Ay, Dios mío Janina, que no se sucede al cumple Sé buscar en Whatsapp Sé buscar en Whatsapp Boludos Dios mío El cuento fue que Ángel y Janina le dijeron a Analia Que yo pensaba Que ella había tenido algo Con mi ex marido Entonces Ella Desesperada Lo llama a Pablo Y le dice eso Yo no tenía Yo viste que ese día que vine No dije nada De Analia Nachota ¿Qué es eso? No Justamente Y varios días después Él me dice ¿Vos le dijiste a Ángel y a Janina? No Yo no les dije nunca nada Y bueno Yo quiero saber de dónde lo saqué Porque a mí me dijeron Que vos pensabas eso Es que no lo pensaba Bueno, yo te digo lo que me dijeron Para, para, para Pero vos lo decías eso ¿Cuándo? 18 de junio ¿18? Me lo dije después A mí me lo dijiste No, a mí también Me lo dijiste No, después No, después No Vos me lo dijiste Vos estabas enajenada Yo no tengo las fechas Porque no tengo Esta toxicidad de encuentro Vos estabas enajenada Con Pia Que era amiga de él O trabajaba con él Con Noelia Antonelli Con que Nunca estuve enajenada A mí me lo dijiste Vos también A mí me lo dijo Y yo fui que lo dije a Analia Yo me voy a defender En este juicio Acá busqué en los chats Y en esa fecha En esas semanas 18 de junio Dijiste Hablamos Con Analia Bueno, perdonen los caídos Pero no voy a decir Qué dijimos De Marley De Martín Fierro Que no sé qué Martín Fierro sería Y el del 9 de julio Lo único así que puede ser Me dijo Estás rodeado de locas Analia, gracias ¿Nosotras? ¿Vos estabas allá? Sí, estábamos todas Ah, el año pasado Estás rodeada de locas Gracias, Analia Es verdad Por ahí no lo decían Por todas De Fantino Sí Tu marido no acorda Ni pincha en mi chat No aparece Yo la llamé Fuiste vos Fuiste vos A mí no me meta En tus kilómetros Sí, pero vos y yo Hablamos de esto Nosotros podemos Haber hablado acá Voy a buscar el chat En el contexto De espelote Pero yo con ella Eso creo Yo no dije nada Ella me lo dijo A mí en el camarín Vos tenías una sospecha Y la contaste en el camarín Después que pasó Pero yo te dije en ese momento Si fue en el camarín Yo ya estaba trabajando acá No la veo Si fue en el camarín Yo ya estaba trabajando acá Y de Menem Hablamos con Analia No sé por qué Ay Qué ecléctico Bueno Después de todo eso Un día Pero yo se lo dije Me ha buscado Yo no sé qué dije De ella Algo del trabajo Y ella dijo Ay, que está mal Que se meta con mi trabajo No sé qué Y yo dije Bueno, qué querés Que me meta con tu vida privada No te conviene Y ahí ella Amenaza No, no te conviene Advertencia No es amenaza ¿Consejo? No te conviene ¿Y? Amenaza es decir Es un consejo Es un consejo Opinión Y entonces ella ahí Me empieza a escribir fuerte Por Insta Por Whatsapp Y me amenaza con Mandarme a la justicia Y con contar cosas De mi vida Que tienen que ver Con mi salud mental Que es un chat fuerte Que te lo mostré Sí, yo lo vi Y no tiene nada que ver Nada que ver Nada Se fue al pasto En la liga Nosotras Por eso no la gano La quiero ahora ¿Qué voy a hacer? Obvio Que la fuimos a buscar En la liga Para que te conteste Vamos a hablar En Bondi Ella te contesta A ver Estás haciendo pico de rating No sabes si ya Te quieren contratar De todos lados Hola Angelito Hola Angelito Saludame a todas Las Angelitas Hola a todas A todas No sé Mi amor Amor, amor, amor Te voy a pasar Este auricular un segundo Porque a pesar De que los colegas Me dicen Neche, no le Pará, pará A ver ¿Qué dice esto? Porque acá la nota Va a ser la cara de ellas No mi pregunta ¿Vos estás diciendo Que Analia Franchín Podría haber tenido Algo sexual romántico Contigo? Yo sospecho Uy no, mi amor Te voy a explicar por qué Analia Franchín Panelista Para los que no saben Por ahí quién es Panelista En este momento De programa Hay gente que no sabe Georgina Barbarosa Y el productor El jefe De toda esa gente Es Pablo Nieto Ex marido De Fernanda Iglesias Fue así El día que yo Vuelvo a España Deprimidísima Que voy de invitada A Alam Ella Lo llama A mi ex marido Desesperada Diciéndole Con temor Así Terrible Que Uy no, me torró Me aburre Me aburre Que vuelve a España No, no es que me aburre Me aburre Me aburre Escucharla Me aburre Perdón, perdón Perdón Me aburre Me aburre No, no, bueno No, no Le recomiendo lo de siempre Que se compre un kilo De seguridad en la ferretería No sé, qué sé yo Sospecha de todo el mundo Sospecha de ella misma Chicos Se levanta Y no sabe ni quién es No, no, ya está No, no Pobre Pablo A mi me sorprendió esto Sinceramente Pobre Pablo Además Pablo es un amor Es un pibe recorrecto Recorrecto Yo particularmente Nunca creí Todo lo que dijeron de Pablo Todo lo que dijeron de Pablo No sé Todo lo que dice ella de Pablo Que un día le pega Que lo tiene a ser casa Que lo tiene a ser amor De su vida No, no En quilombos De otra persona No me quiero meter No No, no Viste que dijo que Ya te dije Está obsesionada Está obsesionada ¿Qué querés que te diga? No sé No, no, no Pobre Me da pena Me da pena Porque no No puede carburar No está de novia No está contenta Todo Ya está Qué larga Pobre 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 Que no No suelta No larga No No evoluciona Me quedó esto De comprarte en la ferretería Un kilo de seguridad Nunca lo escuché Sí, claro Porque esto es pura inseguridad Dale Dale O sea Aflojá un poco Hermana Viste que dijo que vos Ella se iba a sentar en el AME Y que vos lo llamaste a Pablo O le escribiste Che Fernanda va a contar Y que ella vio los mensajes No, no No me interesa Para, para Pablo es mi productor Voy a hablar Las veces que se me canten las bolas Es mi productor ¿Está? Como hablo con todos los productores del programa Y no le voy a dar explicaciones a nadie Y te hago la última Sí Después hubo como una especie de No, no Ella habla así como una advertencia Tú de algo que ibas a contar cosas El tema de su salud mental O algo así No me metería nunca con la salud mental de alguien Imagina Me parece que es caer muy bajo Por supuesto que me preocupa La salud mental de cualquiera que la padezca Porque yo misma la he padecido Y no estoy librada de volverla a padecer Entonces no me metería con eso Pero por eso No quiero ser muy categórica De lo que pienso de Fernanda Porque sé cuál es su patología y su problema Entonces no me quiero extender Y si quiere seguir pensando que lo piense Pobre Es una persona que está rodeada de fantasmas Los fantasmas somos todos nosotros Los fantasmas Guau Y se puso un poco nerviosa Cuando él le preguntó por lo del llamado Y además eso de Es mi productor Lo voy a llamar las veces que quiera Sí Es mi ex marido Lo voy a llamar las veces que quiera también yo Seguís peleando por celos No estoy celosa Yo para Gastón lo llamo 99 veces por día Y no se lo diría nunca a la mujer ni a nadie No estoy celosa Y ella me va a contestar en mi marido No estoy celosa Ella me mintió en la cara Cuando yo le pregunté Por qué lo había llamado a Pablo Para decirle esto Porque yo le avisé Y por ahí no quería quilombo Porque había ese rumor Y ahora a mí me avisaron Y yo fui y le avisé Y ella lo llama desesperado Porque no tiene nada que ocultar ¿Para qué lo llama desesperado? Desesperada Ella hoy va a decir esto Estemos atentos A mí también me molestaría Carmen así de mí Si yo no hice nada Y estoy casada con Diego Y alguien va a decir Que ando con Gastón Porque Ana Lía y Pablo Están hablando de la vida De los cuernos De Fernández Si la engañó A ver si hicieron amigos Eso ya no lo sé Igual todos sabían todo ahí Hay que fijarse Quién cuenta qué Por qué muestran los chats Quién cuenta cosas Y además mi amor Mi marido me pegó en la calle Durante tres cuadras Vos eso lo contaste en LAM Como algo terrible Porque recuerdo Todas las cosas barbaridades Que dijiste de Pablo Ahora lo defendés ¿Qué onda? Ahora porque es tu jefe Porque es tu productor Lo defendés Te conviene Y en su momento lo mataste Y eso fue cierto Y que yo lo haya perdonado Es mi problema Es mi tema No jodí a nadie Y no te tenés por qué meter Y no tenés por qué Tomártelo tan a la liviana Querida Fernanda Siempre te dan por ahí ¿No? Sí Que por qué lo perdonaste Como le pasa a Yarina Que le dicen En eso te banco En eso te banco Cuando Pablo Hizo lo que hizo Que no sé Si no nos deberíamos meter ahí Me parece que tenés hijos Todos lo matamos a Pablo Sí Y ahora que es su mejor amigo Pero yo ahora Si lo veo Si lo veo al tipo Lo saludo Porque a mí no me hizo nada Son cosas que pasan Cuando alguien le hace algo A una persona El novio la cagó a ella Un tipo me cagó a mí A vos no te hizo nada Vos podés criticar el hecho Meterse con esa situación Pero podés tener Seguir teniendo un vínculo Con esa persona No bueno Pero aparte Si ella lo perdona Por favor Si vos lo perdonás Porque Analia no lo puede O sea Si vos lo podés perdonar Analia no lo va a poder perdonar Ahí estoy con Yarina Yo cuando a Yarina Le pasó lo que le pasó Y yo estaba en el medio De todo No le fui a decir nada Diego Claro Porque tampoco es un problema De mi pareja Yo ahí no me metí Pero que tampoco En el momento Puedes apilar en contra Pero estoy diciendo Justamente el episodio ese Yo hablé con Yarina No hablé con Diego Yo nunca te lo tiraría en la cara Porque jamás te diría Vos lo perdonaste Porque es un problema Bueno Lo resuelve como puede Ella si me lo tiraría en la cara Porque Si si es como que te odia Me parece No me odia Porque yo dije La verdad De la situación Si no yo digo Anda vos Fernanda El productor este Que me importa Pero Fernanda vos tenés Un tema con todo Pero sabes que pasa Con todo Cuando yo acá me puse A conducir un día Que él estaba de viaje Y vino mi productora De la radio Antonella La fuiste a bardear Y le dijiste Trabajás con un golpeador ¿Por qué trabajás con eso? Tengo los chats Bueno a ver Mostralos Las tengo Es una chica joven Que por qué ella no va a trabajar Con Pablo Nieto Si trabaja de productora Me molestó otra cosa De Georgina Barbarosa Estás contando una situación Sí Vos no me contaste Que trabajabas con Pablo ¿Por qué te tiene que dar explicaciones De cualquier trabajo? Porque había estado Toda la semana con nosotros Hablando de cómo iba a ser Su futuro laboral Ella diciendo Sí, no sé Que voy a hacer Pero no se quería meter En el rollo Hablen de una De una ¿Cómo alguien te va a ir a decir Che yo estoy trabajando Con Pablo No, pero me creo Que lo tiene que avisar Ni con él me lo podría haber contado Porque habíamos estado Pero ¿Por qué? Porque hablamos De su futuro laboral Pero no se quiere meter Porque sabe el quilombo Que hay entre ustedes Te mintió Me mezclás todo Fernanda No, no mezcló nada No mezcló nada Y no te mintió La gente chota es chota No Sí, la gente chota es chota Vos sos chota Que te lo agarrás con una chica Que está laburando No, no me la agarré con ella Solamente le dije Qué raro que no me lo contaste No, no se lo dijiste así Sí, se lo dije así No, no se lo dijiste así Porque en ese momento Leí todos los chats Y escuché todo Bueno Y no está bueno Y la defiendo Pues es chica Pues está laburando Y sabe que hay un quilombo Que estás hablando mal La tuve de productora La contraté Yo una vez de productora Pero ahí se viste mal con ella Porque vos no podés ir a encreparla Trabajar con un buen Bueno, pero no estaba en un buen momento No importa Se había enterado de todo Pero ahí te das cuenta Que no hay escritorio Para reprochar cosas Y bueno Bueno, está bien Bueno, no sé Cuando está mal, está mal No sé A mí todo lo que hizo Analia No me cerró para nada Me pareció choto Y no volvieron a hablar Desde ese intercambio No, desde que ella me amenazó Con contar cosas mías No, he visto cosas peores Que se vuelven a hablar Pero ustedes no volvieron a hablar Y no, ¿para qué voy a volver a hablar? Yo no, no, es curiosidad No, no te digo que hablen Ni te voy a decir que tomen un café Ni loco Hoy me preguntaron A estos guachos que Si se está hundiendo el barco Y podés salvar a uno solo De los de Georgina ¿A quién salvo? ¿A quién salvo? A Noé Antonelli Dije yo Ah, pero no es un amor Y bueno Y todo lo demás Que se está hundiendo Claro, dijo todo A Pia no la salvás A Piuchi No, a Noé Antonelli No, después le pedía Que están buenas ¿Qué culpa tienen toda la gente que la hubo ahí con todo el barco? El problema es que no lo salva Pablo Claro No, bueno, no, más vale Yo le pregunté del panel Del panel, del panel También le dio, también bueno No te quiero preguntar por Georgina tampoco No, Georgina, nada No, y hablando de soltar A la arena también la ha empujado el barco Hoy te mandé cosas, material, para que veas quién no suelta a quién ¿No? Y vos sabés Tengo pruebas yo también No soy yo la que no suelta Tengo pruebas Acá, mirá Pero también no fue la única persona que habló Me quedé seco